El Chavo del 8 Falleció una actriz de El Chavo del 8. La mujer interpretó a Gloria, la tía de Patti, en la exitosa serie mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños. Los detalles, en la nota. La vecindad de El Chavo del 8 está de luto. La actriz Olivia García Leiva, quien interpretó a Gloria, la tía de Patti, en la exitosa serie mexicana falleció en las últimas horas. La artista había enamorado a los televidentes y al personaje de Don Ramón, realizado por Ramón Valdés, por su bella edulzura. Su hija Olivia Peralta le dedicó un profundo y emotivo mensaje en su Instagram, aunque no brindó detalles de su deceso. ¿Qué es la mujer? Mami, si hay reencarnación, regresa pronto, ¿qué al mundo le va bien un espíritu tan alegre, honesto e íntegro como el tuyo?. Mami, si hay cielo, festeja tu vida con los seres queridos que se adelantaron y observa cómo honraré la educación que me dejaste, escribió su hija. Sé que estarás tú en cada acto íntegro que yo haga, porque esa fue de las principales lecciones que me diste. ¿Qué es la mujer? 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 El nunca ser infiel a mis pensamientos o sentimientos por complacer a alguien o lograr algo. Qué bonitos y sólidos valores me dejaste, continuó. Gracias por darme tantas herramientas, tan buenas y profundas, que hasta me preparaste para vivir sin ti. ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? Siempre me educaste a hacerme responsable de mis actos, a no hacerme víctima de nada ni nadie y a enfrentar cualquier miedo que pudiera tener. ¿Qué es la mujer? Esta fortaleza interna que tengo, con la que puedo ver la vida y sus retos de frente, es solamente gracias a tu entregada educación. Te amo siempre mami, concluyó la joven. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales por su hija, quien no especificó las causas de la muerte. La actriz mexicana Olivia García, conocida por interpretar a la tía de Pati en el programa de televisión Chavo del 8, falleció. . Así lo dio a conocer la hija de la actriz mexicana a través de las redes sociales donde además le entregó un sentido mensaje a su madre. . Mami, si hay reencarnación, regresa pronto que al mundo le va bien un espíritu tan alegre, honesto e íntegro como el tuyo. . Escribió Olivia Peralta, quien agregó Si hay cielo, festeja tu vida con los seres queridos que se adelantaron y observa cómo honraré la educación que me dejaste. . Sé que estarás tú en cada acto íntegro que yo haga, porque esa fue de las principales lecciones que me diste. . El nunca ser infiel a mis pensamientos o sentimientos por complacer a alguien o lograr algo. . Aunque no se especificó la causa de la muerte de la actriz mexicana, su hija había anunciado en Instagram que estaba con graves problemas de salud, por lo que en ese momento le pidió a sus seguidores que le echaran buenas vibras. . 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 La actriz mexicana Olivia García, conocida por interpretar a la tía de Pati en el programa de televisión Chavo del 8, falleció. . . . Así lo dio a conocer la hija de la actriz mexicana a través de las redes sociales donde además le entregó un sentido mensaje a su madre. . . . Mami, si hay reencarnación, regresa pronto que al mundo le va bien un espíritu tan alegre, honesto e íntegro como el tuyo. . . . El nunca ser infiel a mis pensamientos o sentimientos por complacer a alguien o lograr algo. . . Aunque no se especificó la causa de la muerte de la actriz mexicana, su hija había anunciado en Instagram que estaba con graves problemas de salud, por lo que en ese momento le pidió a sus seguidores que le echaran buenas vibras. . .